Es cierto, dijo mecánicamente la mujer, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros, lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.